Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo agregar una página dentro aquí de nuestro sitio web en el constructor de Cheetah. Pues aquí como podemos ver yo tengo mis sitios web ya construidos. Si queremos añadir lo que es una nueva página vamos a ingresar aquí en este sitio web. Una vez aquí dentro vamos a ver las diferentes páginas que tenemos. En este caso solo tengo una página. Todo lo que tenemos que hacer es irnos a crear nueva página. Hacemos clic aquí y aquí nosotros vamos a llenar las configuraciones generales. Le ponemos un nombre. En este caso lo voy a poner mi nombre. Le ponemos un título. Le añadimos aquí una descripción. Puede ser cualquier descripción. Podemos aquí añadir a scripts de la página. Acá abajo tenemos las configuraciones de SEO. Ponemos aquí los keywords y también una imagen compartible. Una vez terminado simplemente le vamos a dar a guardar. Y aquí se va a crear nuestra nueva página. Simplemente le vamos a dar a editar página y este me va a llevar a mi nueva página. Y aquí dentro ya simplemente tendríamos que editar esta nueva página. Así que espero que te haya gustado este tutorial. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.